La evolución. Toda la gente quiere sacarse fotos con vos, ¿cómo vivís todas estas cosas? Ahora vamos a sacarnos fotos con la gente. La verdad es que muy agradecida, siempre la gente es la que te sigue a todas partes, la que hace que uno tenga laburo, se mantenga en el medio, así que siempre hay que estar muy agradecido. Bueno, me decías recién que sos bastante pistera, ¿es verdad? ¿Cómo? Bastante pistera, digo, que te gustan los autos. Ah, sí, me gustan los autos, sí, 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 soy de darle... Ah, mirá, ahí tenemos un camarógrafo amigo, recién lo acabo de ver. Sí, claro. Sí, soy de darle al acelerador bastante, bastante. Bertona decía que tenía como un poco de miedo cuando subía tu auto, ¿es verdad? No, mentira, es muy exagerado, se queja de todo. No, en un momento me dijo, no me vengas a buscar más, porque yo quise hacer una infracción, voy a decirlo, quería, en una venía, no venía nadie, y yo me quería mandar y doblar, y él no quiso, entonces discutimos en el auto. Pero está muy bien, tiene razón Bertona, señorita. Tiene razón, tiene razón, pero bueno, discutimos, discutimos, y ahí decidimos no viajar más juntos en auto. ¿Me contás esa anécdota con el policía? Eh, había olor en el auto, le digo, Bertona, yo siento olor a algo, en el auto siento olor feo. Me dice, no, 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 y me acordé que el día anterior yo me había comprado un sándwich que tenía pollo y huevo, y lo había ido ahí. Comí, se ve que me había quedado el envoltorio metido adentro de la guantera, entonces le digo, uy, ¿sabés que tengo un sándwich adentro de la guantera? Mira, abrimos la guantera, le digo, no había olor, pero claro, yo, se ve que mi cabeza me decía... Que quedé obsesionada. Que quedé obsesionada, entonces le digo, tirémoslo, tirémoslo, frenamos en un tacho y quedó un poco adelantada el tacho. Entonces le digo, pará, pará, que doy marcha atrás, doy marcha atrás, le pego un auto. Bueno, bajo. Y ahí era un patrullero. Bajo, no parecía un patrullero porque no era un auto de la policía, pero viste que cuando van a buscar la plata a los bancos, los autos que custodian no son autos de la policía, sino como que están medio camuflados. Bueno, ahí se le pegué. ¿Y qué pasó? Me bajé y le digo, discúlpame, te paso los datos para... No le he hecho nada, igual, pero por las dudas. Y el señor me dice, no, señora, esto es un móvil policía. Igual me imagino el policía diciéndote, dame los datos, igual. El policía, no, me dijo, seguí, seguí, no pasa nada. Bueno, está bien, pero Bertona tenía más miedo, Bertona, que yo. Bueno, ¿cómo estás viviendo la temporada? Bien, muy bien, la verdad es que muy contenta de estar acá en Carlos Paz. Estoy feliz con el tiempo que me viene tocando, con el clima. Algunos días de lluvia, pero muy lindo, así que se puede disfrutar. La gente es muy amorosa, siempre que vas a algún lado te reciben muy bien. Estoy haciendo boliches, que es también lo que a mí me gusta, porque es lo que más me acerca a la gente. Puedo tener ese momento de conducción que a mí tanto me gusta, así que muy contenta, disfrutando mucho de lo que me gusta hacer. Obviamente cansada, pero muy agradecida. ¿Y fuimos testigos de lleno en todos los días? Sí, la verdad es que estamos muy contentos con eso, la gente nos elige, hacemos doble función todas las noches, eso es bastante cansador, pero está buenísimo porque quiere decir que la gente elige la obra, muchos la vienen a ver más de una vez, la gente se divierte, la pase bien, se ríe, se va contenta, con ganas de volver. Y eso es lo importante, brindarle un buen producto a la gente, que la gente tenga ganas de volver, que se corra la bola, que es una buena obra, porque muchas veces te puede ir a ver la gente, pero después sale el rumor, mirá, la obra es malísima. Y no, sin embargo, el rumor que corre es que la obra está buena, que la vayan a ver, que es divertida, que la gente se mata de risa, y eso está buenísimo.